Tony, el reto de Supernova está puesto. ¿Cómo te sientes? La verdad, muy contento. Una gran noche, un gran público en mi casa. ¿Qué más puedo pedir con una victoria? ¿Qué le dices a Supernova? Lo que siempre le he dicho, que soy mejor que él. El hecho de que sea hijo de una leyenda no significa que sea mejor que yo. Siempre, en Tijuana y en lo que es su casa, le he demostrado que soy yo mejor que él. Muchas gracias.